Muy buenas aquí Alon comentando, estamos en Football Manager 2015 y estamos en la serie de jugadores jóvenes del 14 al 18 en el cual vamos a presentar a uno de los porteros con más proyección que hay en Football Manager uno de los que más tiene que es Timo Horn, este jugador de 21 años que se encuentra en el Köln jugando es un jugador que tiene unas prestaciones muy altas, un tipo de jugador tipo Ter Steger o tipo Neuer es un jugador alemán también, un jugador muy alto de 1 metro 92, 86 kilos de peso aunque tiene bastante agilidad, tiene 12, o sea que para ser un jugador tan alto no está nada mal vamos a ver su valor y es que se encuentra por un valor de 3,2 millones de euros y un sueldo al año de 750.000 euros este equipo del Köln se encuentra en la primera división alemana, vamos a ver a los jugadores y para que os hagáis una idea del tipo de equipo que es el Köln aquí tenéis los jugadores que tiene más o menos y aquí podemos ver al Timo Köln que es el jugador que estamos viendo nosotros en este momento aquí vemos que es un portero, un portero con un buen saque de puerta, saque con las manos también está muy bien así que podéis jugar en corto, el 1 contra 1 desde 13, o sea que no está nada mal para jugar un 1 contra 1 blocaje 15, balones aéreo 14, salto 17, o sea los córneres lo va a recoger todos él sin ningún tipo de problema recuperación física 17, fuerza 15, equilibrio 15, colocación 16, anticipación 15, concentración 14 y determinación 18 con una serenidad de 14 pues yo creo que sería lo que más destaca de este portero si queréis podemos poner aquí el portero defender y ya podéis ver más o menos los atributos que puede que puede aportar él y las cosas que puede mejorar, vamos a ver los de apoyo quizás sería más este tipo de portero, un portero de apoyo que además tiene buen saque de pies y no está nada mal este tipo de jugador ahora vamos a ver su evolución y cómo han ido los atributos en el 2018 así que nos vemos ahora chicos y ya estamos de vuelta, ya estamos en el 19 de julio de 2018 y podemos ver que Timo Jorge ya tiene 25 añitos, han pasado 4 añitos prácticamente y ya podemos ver algo muy importante y es que se encuentra en el Real Madrid jugador que ha acabado en el Real Madrid, pues algo querrá decir y podemos ver que su valor ha aumentado hasta 18 millones de euros y un sueldo de año es 7,65 millones de euros madre mía, el chaval lo que cobra, que es esta, esa sonrisita que tiene es para, es de eso de, hey, que los yates, los yates, eh, no veas los yates como me van, eh madre mía, como lo alemán que soy bueno, que podemos destacar de este jugador pues mira, los atributos físicos han aumentado considerablemente recuperación física, fuerza, la agilidad sobre todo la ha aumentado bastante o sea que lo hace en un portero mucho más ágil el salto también ha aumentado un poquito empecé a estar en 17, ahora están en 18 determinación, serenidad, anticipación, colocación o sea, lo hace un portero realmente importante, eh realmente importante aquí podemos ver sus atributos como portero en ataque ya que a lo mejor quizás el control de la centricidad no es lo que más destaca, quizás sea mejor ponerlo de apoyo quitamos la centricidad y con eso nos podíamos quedar, ¿no? 1 contra 1, 16 saque de puerta 18, saque con la mano 18 reflejos 17 mando en el área 14 blocaje 16 y balones aéreos 15 ya podéis ver este tipo de jugador que es un jugador bueno, con un gran futuro y vamos a ver su historia y a ver cómo le han ido las cosas a este jugador y es que empezó a jugar en el court que es el equipo que empezó su carrera deportiva prácticamente y es que en el court jugó 30 partidos encajaron 49 goles y 3 veces imbatido como mejor jugador 2 veces con 6,66 de media no fue una gran media pero la temporada siguiente en el court 30 partidos, 33 goles 1 por partido bueno, no está mal imbatido 11 partidos y mejor jugador de partidos una vez con 7,7 de media y en el siguiente 27 partidos 38 goles 2 veces imbatido con una vez como mejor jugador de partidos con 7,7 de media lo fichó el Dortmund por 9 millones de euros que jugó 27 partidos 26 goles encajados 10 veces imbatido y 7,21 de media y para esta temporada lo ha fichado el Real Madrid por 17 millones de euros así que es un jugador que si lo queréis fichar al principio de todo en el 2014-2015 lo podéis fichar a un precio más asequible y después oye si el Madrid te ofrece 17 pues es lo que te llevas vamos a ir ya al historial y os voy a dejar aquí ya la foto para que hagáis la comparación del 14 al 18 creo que es un muy buen portero un portero alto un portero con presencia y con mando en el área así que creo que lo vamos a ir dejando ya si os ha gustado dale a like y comentar y todas esas cosas que se suelen hacer por ahí abajo y nada más espero que os esté gustando y nos vemos en la próxima adiós